¡Suscríbete al canal! Fume triunfante, Álvaro, Álvaro pondrá, Álvaro, ¡qué bárbaro, qué bueno está! Eligió el momento y acertó. Cigarrillos 46, ni fuerte ni suave, lo justo. C, C, señorita, C de cumbre, de cigarrillos cumbre, la cumbre de los cigarrillos. Saben bien y se fuman mejor, fume siempre cumbre. Gracias. Sí, ahora es el momento de fumar un camel. Fume camel desde ahora. Así es, como un cigarrillo cualquiera. Pero así es un Montefino. Delicioso. Montefino, sensacional cigarrillo tipo habano concebido para auténticos fumadores. Coronas de prestigio universal.